¡Hola gente! ¿Qué tal y bienvenidos? Una vez más a mi canal campeones y a un vídeo de PlayStation 5 en el cual hoy ha sido actualizado el nuevo Jailbreak para Play 5 el cual solamente era funcional hasta 4.03 pues Spectre lo ha actualizado hasta la 4.50 como hoy estáis viendo. Por aquí campeones a poco a poco van actualizando cosas supongo yo que lo van haciendo más estable y supongo yo que irán intentando desbloquear esa capa de seguridad adicional y pervisor que en Play 5 se ve que es más complicado pues romperlo así que estaremos pendientes. Ahora ya se puede probar definitivamente en 4.50 así que gente vámonos a probarlo y además os enseñaré una forma de ejecutar este hack que no tenéis que esperar a que nadie lo actualice en su host ni nada. Lo vais a poder ejecutar vosotros mismos desde vuestra computadora haciendo vía localhost para que el anfitrión seáis vosotros mismos y no dependáis de nadie que actualice el host ni pollas en vinagre. Os enseño lo que tenéis que hacer tenéis que ir al código oficial de este exploit vale el code y descargarlo como zip vale necesitaréis tener Python instalado en vuestra computadora lo descargáis lo instaláis como cualquier otro programa se tratara todo sí y marcáis una casillita que pone hacer la carpeta en la en C en la raíz del disco duro. Veréis que hay una carpetita que os pone lo marcáis y listo súper mega fácil vale obviamente en nuestra consola gente ya hemos visto como pues yo tengo por aquí la carpetita. Hemos visto pues como acceder no a la consola o lo refrescaré por si no lo sabéis todavía en nuestra consola gente hemos visto pues desde ajustes como desde red está aquí creo desde vuestra conexión como añadir esas DNS. Os dejaré el vídeo por ahí que os interesa para poder acceder al navegador de internet de forma rápida a través del host de ARACIF lo veréis a continuación pero que sepáis que ya tenemos las DNS puestas que hemos añadido lo hicimos en el último vídeo. Verdad así que gente aquí en esta computadora gente habernos ya descargado nuestro nuevo exploit pone 403 pero también ahora funciona en 450 y nada entraríamos dentro gente y veréis aquí una carpetita llamada documents aquí es donde está el jailbreak. Vale aquí están pues el index y todo esto lo que tenéis que hacer ya que esto funciona a través de un script para hacer un web server no ya un script de Python lo cual nos permite pues hostear nuestro PC como anfitrión para lanzar el hack en la consola. Lo único que tenéis que hacer aquí es darle un clic y aquí escribir cmd intro vale y aquí os lo pondré aquí para que lo veáis bien lo único que tenemos que hacer es poner python vale espacio host punto pi y le damos al enter vale si la verdad es que lo ejecutáis os va a salir una ventanita que por favor le des permisos y tal pues le dais que sí y como veis running server ya estaría corriendo ahora sí necesitáis llegado a este punto necesitáis saber la ip de vuestra computadora si no la sabéis por algún motivo le dais aquí a windows clic derecho ejecutar ponéis cmd aceptar y aquí es tan sencillo como ejecutar un comando llamado ipconfig vale yo no le voy a dar porque sale mucha información de mi computadora pero aquí os aparecerá la ip de vuestra computadora en ipconfig v4 de acuerdo eso es la ip de vuestra computadora una vez hecho esto dejamos esto aquí gente y nos vamos directamente como no a nuestra videoconsola vale yo me la pondré por aquí en pantalla aquí gente lo único que tenemos que hacer como ya tenemos las dns nos vamos para atrás nos vamos a la guía de usuario de acuerdo aquí guía de usuario guía de usuario se ejecutará obviamente el host de la cif le damos al l2 y le volveremos a dar al l2 vale aquí lo que vamos a hacer es súper fácil poner la ip de nuestra computadora en mi caso es 192 168 202 vale terminar y sumit ok le decimos que sí y como estáis viendo es que os lo voy a enseñar vale para que lo veáis bien como estáis viendo esto lo podemos minimizar estamos exactamente viendo las mismas carpetas en mi play 5 que tengo yo en mi computadora vale ahora simplemente nos iremos a documents documents en y ps5 que sería aquí dentro vale una vez entremos dentro de ps5 pues se va a ejecutar obviamente el jailbreak así que le damos por aquí y como veis va a aparecer esto el jailbreak os digo que es súper inestable así que puede funcionar la primera o puede que no simplemente le damos a aceptar como veis está yendo bastante para abajo y como veis connecting to rpc server le damos al botón playstation más donde vamos para atrás en este caso ha habido kernel panic pero ya desde este punto os debería de aparecer ya las debuxes de acuerdo voy a intentarlo una vez más y a ver si tenemos suerte buena gente no sé si es la quinta o sexta vez que lo pruebo más o menos en mi playstation 4 4.50 chavales vamos aquí vamos al lío y vamos a ver si ahora lo tenemos de forma correcta vamos a ver no hay espacio suficiente no pasa nada lo va a intentar de vuelta y tenemos el red y parece ser que sí parece ver que sí fijaros tenemos el connecting to rpc server en 10 segundos normalmente aquí es cuando ya lo tienes directamente ejecutado correctamente y ya literalmente podríamos ir para atrás a ver si realmente tenemos la opción en ajustes más todontes nos vamos abajo del todo y las plas ñaca ñaca vamos a ponerlo más grande para que lo veáis correctamente lo que tengo aquí debajo mía de back settings vale aquí estoy tapando yo bastante las opciones fijaros vale aquí realmente es donde están todas las opciones de desarrollo que estáis acostumbrados a ver en play 4 una a una están todas aquí supongo yo que los de play 4 están más familiarizados no en este tipo de opciones pero bueno aquí tenéis las de esta gente aquí en game es donde se instalarían los paquetes en package installer pero obviamente yo no tengo ningún pkg ni usb ni nada pinchado o sea tengo un disco duro externo pero no no hay nada vale y obviamente se pueden instalar pero no arrancan de acuerdo no arrancan se pueden instalar pkg supongo que más adelante pues vendrán los ajustes para que todos nosotros podamos instalar pkgs pero de momento no no funcionan los paquetes pero bueno tenemos debug settings es un gran avance lo quieras o no aunque no se puede hacer nada desde aquí pues supongo yo que van a empezar a desbloquear cosillas con el tiempo y repito mastodontes información de la consola ahí tenéis mi consola en 4.50 vale el hack funciona hasta ahora mismo en 4.50 4.0.3 y se dice que en 4.51 creo y bueno habrá que ver si funciona en 5.0.0 que o está parcheado no lo sabemos exactamente en estas versiones y en 6.0.0 seguramente sony lo tenga parcheado ya que todo esto se reveló a sony en su debido momento así que bueno gente el hack está ahí esperaremos nuevos updates esperaremos la forma ya de desbloquear al menos juegos de ps4 retro algún emulador que caiga y bueno y ya veremos lo que pasa con los juegos de protección 5 y ese hipervisor que nos está bloqueando pues que los pkgs y todo se ejecuten al menos los pkgs que pudieran ser desempaquetados o sea que no tuvieran licencia ni nada ahí ya veremos lo que ocurre así que nada gente si os gustó la información mastodontes ya sabéis like se agradece muchísimo sobre todo para apoyar el contenido para que sigamos trayendo contenido de este tipo caliente que tengas un buen día gratis y nos vemos en el próximo vídeo gratis